Este es el... ¿Cómo se llama este? Siama en el Great Canyon No Siama Voy a olvidar que se llama, pero está bonito ¿Qué dice? Geyser Geyser Este es el más grande 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 No, no es ni siquiera aquí Este es todo por ahí ¡Papá, papá, papá! ¡Papá! ¿Vale? Ok, vamos ¿No? ¡Papá! Ok 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 ¿ سے me Harizia Ikak Gracias por ver el video.